roculeado no me acuerdo yo te he puesto enredo en la cabeza al talo se me va a perder me la jugan a te pegas cambera y si tu naces otra vez te matamos de nuevo la verdad es que si antiguo el culeado soy de la calle al barrio hermano hoy día fui a jugar basquetbol en la cancha y intenté hacer una huea del nba y me saque la concha de tu madre que guay hiciste hueon me intenté coigar al aro hermano y me caí de espalda que hueon y llegue con la punta de los dedos asi al aro y me caí de espalda y me saque la concha de tu madre hermano masimo 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 no se culiao leproso oye wea piduyento culiao en el meo gusano en el meo gusano en el meo gusano y ahora una cancion para mi historia en el meo gusano revolviéndote el intestino no te deje a picar nunca al ano culiao que hijo de esta ganando el bravo piduyento coche tu mare oh yeah NACHEEEEEEE y 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